Aquí vemos un ejemplo entonces de la parte de visualización de tablas dinámicas donde tenemos, siempre vamos a ver las dimensiones que mencionaba eso previamente, entonces datos, que es lo que quiero ver, el periodo, cuándo ocurre el evento y la unidad organizativa, que es dónde ocurren los eventos. Siempre vamos a ver esto, más las dimensiones que creamos nosotros dinámicamente. Y acá al lado derecho vamos a tener los botones de actualizar, cada que haga un cambio aquí puedo actualizar y puedo ver, por ejemplo, las columnas, filas, de esta manera. Y puedo guardar, o sea, puedo mover esto como las tablas pivote, digamos los que hemos trabajado en Excel, cambiar de una parte a otra aquí, mover esto y cambiar nuestra layout o la forma en que movemos los datos. Ya vamos a ver esto. Con la opción de fichero puedo guardar mi reporte, verlo posteriormente y tenemos algunas opciones especiales aquí para ordenar, ocultar la información de las filas vacías, etc. Y puedo descargar posteriormente mis archivos. Entonces vamos a ver estas opciones. Hay otras herramientas como gráficas, donde también vamos a poder ver de esta manera, digamos, las dimensiones también aquí. O sea, con que yo solamente cambie aquí la opción, yo puedo cambiar, o sea, ver la información de una tabla como gráfica aquí en manera de barras. Entonces puedo hacer ese tipo de cosas fácilmente, ¿no? Con este visualizador de datos. Entonces, si el visualizador de datos me permite también hacerlo de esta manera. También tenemos las dimensiones, tenemos, es el mismo visualizador series, filtro y puedo solamente con cambiar el tipo de reporte, mirar la información. También podemos ver datos agregados, indicadores, datos de eventos, indicadores de programa, estadísticas e informes. ¿Listo? Está el informe de eventos, que ya vamos a ver también. Que el informe de eventos sí es el que nos permite analizar de una manera tabular y crear listas de eventos. Entonces, yo si quiero sacar toda mi información de una manera de tabla, por ejemplo, lo puedo usar, este informe de eventos y mirar mi información de esta manera tabular. Puedo hacer, vamos a ver datos agregados o puedo ver, o sea, puedo agregar los datos o puedo ver también la información, o sea, toda la información detallada, ¿no? Ya vamos a ver esto. Y también tenemos nuestro visualizador de eventos para ver las gráficas especiales detalladas de los eventos, ¿no? Entonces, tenemos varias herramientas aquí para probar. Y los mapas, pues, que nos van a permitir la información de un conjunto de datos con la jerarquía de unidades organizativas que cuentan con la información. Bueno, hay otras herramientas de reporte, reportes individuales que vamos a ver. Y vamos a ver en qué consiste esto de las tablas analíticas. Bueno, las tablas analíticas, en las tablas analíticas los datos se procesan antes de estar disponibles para informes analíticos. Entonces, miren, yo tengo información de datos y programas. Cuando ocurre el proceso de las tablas analíticas, se crean unas tablas temporales en el sistema. Y después de esto, yo puedo hacer los informes. Entonces, eso es muy importante. Ahí yo puedo configurar la privacidad con que se corran estas tablas. Si tengo un volumen de información, de datos muy grande, lo ideal es no correrlo tan, o sea, con una privacidad muy alta, ¿no? Entonces, no sé, si tengo una implementación gigante y estas tablas, o sea, mis analíticas están demorando en correr media hora, pues yo no lo puedo poner a que corra cada 15 minutos porque se va sobre la par este proceso. Entonces, debo tener cuidado para la configuración de este proceso. Y, pues, dependiendo de nuestra implementación, es posible que no se la corra dos o tres veces en el día. O si la información se tiene que estar mirando, o sea, mirar los reportes con una privacidad muy alta, pues les podría estar corriendo cada hora, ¿no? Y mirar que si no tengo un volumen de información muy grande para estar analizando esto, ¿listo? Bueno, entonces, vamos a ver en la práctica. Para la práctica, nosotros, pues, teníamos algunas opciones aquí. Una es que pudiéramos correr y usar los datos que crearon previamente el día de allá. Esta información de, o sea, como vemos ahora, el inconveniente que estamos teniendo con esa unidad organizativa, digamos que no me permite crear, correr las tablas analíticas. Entonces, bueno, pero teníamos preparado también un servidor de datos agregados que vemos aquí en nuestra, en los recursos disponibles. Entonces, tenemos un servidor para datos agregados y un servidor para datos individuales, donde tenemos cantidad de información de prueba para que podamos, digamos, ver todas las opciones, hacer cambios. Entonces, digamos, de alguna manera, pues, jugar o probar todas las opciones, ¿no? Entonces, tenemos estos dos servidores, ¿listo? Entonces, vamos a ver el servidor de datos agregados. Yo creo que, o sea, síganme primero y luego hacemos los ejercicios para que ustedes vean cómo funciona todo, ¿listo? Entonces, yo creo que por ahora pongan atención y miremos algunas de las opciones que tenemos con los datos, con la configuración de datos agregados, ¿listo? Perdón, vamos a ver, esta es nuestra instancia de configuración. Vamos a entrar entonces a la de datos agregados. Es esta de S en vez de esta de AGG. Ok, aquí voy a entrar con el usuario de la academia, o sea, hay una opción para que, o sea, este está habilitado también para que podamos crear nuestro propio usuario, ¿no? Bueno, vamos a ver aquí. Voy a cerrar esta. Ok, bueno. Voy a entrar a esta de aquí, a la de agregados. Permítanme, ingreso a la de agregados, aquí. Ok, entonces aquí he creado, cuando le dice crear cuenta, he creado una con un usuario similar al que ustedes podrían crear. A ver. Ok, ahora. Ok, ahora. Ok, ahora. Bueno, entonces, al entrar, lo que vamos a ver es el tablero. Bueno, los tableros, aquí ya pues ven tableros que hemos creado previamente, ¿no? Donde hay simulación de mapas, por ejemplo. Ya ven que eso es Reigninland, es una isla ficticia. Pero podemos ver los diferentes colores y secciones, ¿no? Aquí en el, en el, de los diferentes distritos, ¿no? Con información de VIH, información de población, prevalencia, etcétera. Tenemos, eh, información de VIH, aquí por ejemplo, vemos tablas con colores, eh, con leyendas, los diferentes tipos de, de tipos de, de reportes que podemos generar. Y bueno, tenemos, eh, por facilities, por, por, a nivel nacional, eh, la cascada, pues, que maneja la gente de VIH, que es bien, bien interesante. Tenemos datos de inmunización, entonces, en este tablero, pues, podemos ver todos los diferentes tipos de, de reportes que tenemos, ¿no? Que hay líneas, eh, con tendencias, podemos ver aquí rápidamente, ¿no? Todo esto, eh, bueno, eliminación de malaria, etcétera. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Vamos a ver un, un, un ejemplo, entonces, de nuestras tablas, ¿no? Entonces, estamos viendo el visualizador de datos. Perdón, yo creo que puedo cambiar aquí mi, eh, idioma, configuración. Voy a cambiar a, eh, hasta en español. Bueno, creo que voy a limpiar caché aquí. Ok. Aquí está, mi visualizador de datos. Vamos a entrar aquí, que es la herramienta que vamos a ver de datos agregados. Entonces, para esto, pues, la ideal es que busquemos nuestros datos agregados, ¿no? Entonces, miren, aquí, en esta parte, tenemos el tipo de, de informes, los diferentes tipos de informes que podemos generar. Entonces, tenemos tabla de dinámicas, columnas, columnas apiladas, barras, barras apiladas, línea, área, área, áreas acumuladas, sombreadas, ¿no? Aquí, pastel, radar, este que es el, la de, bueno, calibre, que llaman aquí, que es como un velocímetro, ¿no? Donde podemos ver, o sea, rápidamente nuestros indicadores, eh, año tras año para ver en línea, año tras año en columna, valor único, también es, es interesante cuando yo quiero ver, o sea, un valor estático, o esta de puntos, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de, de gráficas. Cada vez, o sea, los que trabajamos con las secciones, con las versiones antiguas, podemos ver que hay unas que son nuevas, ¿no? O para nosotros, como esta de los puntos, o usar un valor único, de pronto los que han usado ya versiones muy, muy antiguas. Estas son muy, muy chéveres. Y vemos que el módulo de tablas dinámicas, o pivot tables, está ahorita incluido en ese visualizador, ¿no? Porque, recuerden, a veces de pronto muchos, así vamos a buscar por aquí, se llamaban tablas pivote, o, 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 o tablas dinámicas, y ya no aparecen aquí, ya no aparecen por aquí. Entonces, las tenemos que buscar por el visualizador de datos, ¿listo? Entonces, aquí es bien, bien interesante esto. Nos vemos los datos, períodos, unidades organizativas, que son las dimensiones básicas, y tenemos nuestras propias dimensiones, ¿no? Que son las que pudimos ver de, de datos, como la agrupación de unidades organizativas, o las que tenemos creadas previamente por categorías, aquí las podemos ver, ¿listo? Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a hacer un informe sencillo. Vamos a ver aquí en datos, podemos buscar aquí, por aquí los datos, o aquí nos aparecen los datos también. Aquí vamos a ver que siempre tenemos tres opciones también. Una vez que escojamos las series, que son los datos que vamos a escoger, hay una categoría. Entonces, yo voy a comparar, ¿no? Voy a escoger mis datos, en qué periodo de tiempo ocurren, y puedo adicionar filtros. Entonces, una unidad organizativa, por ejemplo, y que me agrupa la información por esto acá, ¿no? Por, por, por el filtro. Vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, en los datos, escojo mis, mis elementos de datos. Entonces, vamos a escoger aquí, o sea, yo puedo filtrar, puedo buscar uno aquí. Por ejemplo, voy a buscar un indicador de BSG. Me aparece, me filtra por, por mi, por la búsqueda que hay aquí, o puedo buscar por tipo. En este caso, digamos que quiero escoger elementos de datos, y aquí me dicen si tengo algún grupo. Entonces, por eso es importante, en las buenas prácticas, crear grupos de elementos de datos para hacer las búsquedas aquí. Entonces, yo digo que, bueno, voy a hacer de inmunización. Entonces, tengo mi grupo de elementos de datos, y tengo datos de inmunización. Aquí, puedo ver todos mis elementos de datos de inmunización. Entonces, dígamosle que yo quiero, aquí tengo las dosis. Bueno, voy a sacar un informe de las dosis aplicadas, ¿cierto? Voy a ver aquí, bueno, las que se dañaron, las que están dañadas. Digamos, las que están perdidas aquí, después de hacer un balance diario. Aquí hay otras que están congeladas, por ejemplo, aquí. Y esto podría, podría sacar una tabla con esto, ¿no? Entonces, le digo aquí, actualizar. Y miren, me saca la, me saca el informe. Entonces, vamos a ver aquí que, que puedo, si puedo seguir cambiando, ¿no? Puedo mirar mi periodo. Entonces, esto es del año pasado, pero puedo decirle que me lo saque, por ejemplo, de los últimos 12 meses. Que molesta, y le digo actualizar. Entonces, este sería, por ejemplo, un informe mes a mes, ¿no? Y también puedo cambiar las unidades organizativas. Entonces, aquí está para Training Land, pero yo podría decirle que solamente, por ejemplo, me agrupe por un regalo animal. Ok. Ah, bueno. Aquí me pasó algo. Si vamos en orden, yo lo que quisiera hacer primeramente, o sea, la primera herramienta sería sacarlo en una tabla dinámica, ¿listo? Entonces, miren cómo me sale. Si lo pongo en una tabla dinámica, entonces ya tengo los últimos 12 meses aquí, y tengo mis dos, entonces, que he aplicado. Las que se me dañaron, las que ya se me perdieron, y las que tengo ahí congeladas, ¿no? Que tengo en el refrigerador. Entonces, puedo sacar una tabla con esta información. Mes a mes, los últimos 12 meses, ¿listo? Por esta unidad organizativa, que es la de región animal. ¿Listo? Entonces, bueno, resulta que yo puedo cambiar esto aquí. Yo quiero ahora, entonces, miren, puedo mover acá. O sea, que estas sean mis columnas y que mis filas sean los datos acá. Puedo actualizar a ver cómo se ve esto. Y miren, entonces, tengo los periodos. Aparecen en columnas. Aquí le dije que mis periodos son las columnas y que los biológicos, o sea, que las vacunas aquí de BSG aparezcan en las filas, ¿no? Entonces, puedo hacer ese tipo de cambios. O yo puedo decirle, entonces, vamos a decirle, bueno, no me interesa ya estos últimos 12 meses, sino que quiero ver el año anterior. Entonces, voy a años. Le digo que el año pasado. Y actualizo. Y puedo ver mi tabla de esta manera. Vamos a cambiar aquí. Nuevamente, como estaba, por defecto. Tengo mi año anterior y las dosis se ve muy pequeño aquí, ¿no? Tal vez mirar aquí. Las dosis de BSG que di, que se me rompieron. Las que estoy descuadrado y aquí las que están congeladas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer algo aquí. Y es que yo quiero ahora tener todo el detalle de unidades organizativas. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir de todo el país, pero voy a escoger a un nivel. O sea, si esta información la capturo por Facility, que me saque la información por hospital o por centro de salud. Y le digo actualizar. Entonces, van a ver algo aquí. Aquí, ¿qué pasó? Él trató de hacerlo, pero lo que pasa es que mi filtro me dice que tengo las unidades organizativas filtradas aquí a nivel, a nivel, a este nivel, ¿no? Superior. Me aparecen aquí. Aquí estarían todas. Pero yo en realidad quiero que me ponga entonces aquí en las filas. Me va a aparecer que me ponga las unidades organizativas. Pero le voy a decir acá, entonces, que este periodo lo use como filtro. Como tengo solo un año, entonces voy a dejarlo. Que siga sacando un año, está agrupado. Este filtro me agrupa. Entonces, tiene todo lo del año pasado. Y tengo aquí todas mis unidades organizativas como filas. Démosle actualizar a ver qué pasa. Entonces, miren. Tengo a nivel de todos los hospitales mi información, ¿no? Entonces, tengo dosis entregadas, toda la información aquí. Por ejemplo, miren. Estos registros no tienen, estos hospitales no tienen ningún tipo de registro. Entonces, yo puedo ir aquí a opciones y decirle que, por ejemplo, me oculte las filas vacías y las columnas vacías. ¿Sí? Y podría, voy a darle a actualizar. Y ya no me salen esos registros, digamos, que no tienen ningún tipo de información. Y no quisiera hacer. O sea, a veces me interesa solamente saber los que tienen información. Entonces, puedo presumir de esta manera, ¿no? También. Bueno. Entonces, este es un informe de tipo tabla. ¿Yo qué puedo hacer aquí también? Con mis opciones, ¿no? Puedo, miren, sacar totales por columnas, subtotales por columnas. Entonces, pongamos aquí un total. Aunque aquí, realmente no me interesa, o sea, como, sí me interesaría saber las que di, las que dañé y las que tengo congeladas. Sí, puede ser una buena suma, ¿no? Entonces, ponerle aquí total de columnas. Y puedo sacar totales de filas también. Y démosle actualizar. Aquí está mi notón de actualizar. Entonces, miren, claro, aquí él me suma automáticamente de manera horizontal, ¿no? Y también, acá de manera vertical, puedo tener un total de todo, ¿no? Entonces, ahí tiene sentido que yo pueda tener el total de todo lo que apliqué aquí. También si me interesa saberlo. Y también el total de las dañadas o las que me hacen falta, ¿no? Entonces, miren, todo esto lo puedo hacer con las tablas. Listo, entonces, eso es bien, bien, bien chévere. O sea, es una herramienta muy útil, ¿no? Para mirar, para mirar la, digamos, la información que hemos ingresado. Entonces, ¿qué otras opciones tengo aquí? Tengo, en las tablas puedo poner dimensiones. Puedo mostrar los labels de las dimensiones. Entonces, evitar el redondeo. Ya vimos sacar totales. Ocultar. Y también puedo configurar el tipo de agregación que quiero aquí. O sea, por elemento de datos. Aquí, pues, quiero que me muestre el valor. Entonces, puedo hacerlo de esta manera. Miren, puedo sacar porcentaje total de filas, porcentaje total de las columnas. Entonces, este es un tipo de informe. Set de leyendas. Puedo usar un set de leyendas especial para cada color. Puedo usar series. Puedo mirar los estilos. Esto es útil para los otros tipos de gráfica. Ya vamos a ver, ¿no? Limitar valores máximos, mínimos, etc. Entonces, puedo hacer esto con las tablas. Vamos a ver, entonces, vamos a ver otro tipo de datos aquí. Que sería, por ejemplo, con esta de acá. Vamos a ver. Algo interesante. Entonces, ya aquí tenemos estos de acá. Entonces, yo también puedo tener tipos. O sea, me imagino, aquí, pues, hay indicadores, ¿no? Entonces, miren, tengo los porcentajes de cobertura de vacunación. Entonces, está en mis indicadores y tengo aquí. Entonces, ya quiero ver la cobertura de BSG. Quiero ver la cobertura de... Ah, bueno, tengo grupos de indicadores. Miremos los de inmunización, miren. Entonces, tengo el de BSG. Esto creo que es mes de rubéola primera dosis. Mes de rubéola segunda dosis. Es arampión y rubéola, perdón, aquí. Y podría haber otros como... ¿Cuáles otros hay? A ver aquí. Parece que es rotavirus. Exacto. Porcentaje de cobertura de rotavirus. Segunda dosis, aquí. Entonces, puedo tener mis indicadores aquí. ¿Listo? Vamos a ver estos por porcentaje. ¿Cómo que podemos hacer aquí? Entonces, miren, tengo mis coberturas de vacunación. Entonces, vimos aquí algo chévere por aquí. Que es este en las opciones. Vimos este set de leyendas. Entonces, yo le digo... Ah, usé el set de leyendas. Ah, bueno, para chart. Me dice aquí. Entonces, yo puedo usar... Usé el set de leyendas. Ok. Predefinido. O sea, si tengo uno. O puedo seleccionar uno para esto. Entonces, miren, yo tengo aquí unos. Vamos a ver si los tengo de... Epi... Epi... No, no, no. A ver si tuviera uno aquí para... Ok. Vamos a ver si tengo un set de leyendas. Epi... Coberturas. Bien, no. ¿Qué es este? Vamos a ver si uso este. ¿Qué puede pasar aquí? Coberturas. Actualizar. Zoom, miren. Ah, sí, miren. Aquí tengo este de Epi precisamente era el de... El programa ampliado de inmunizaciones o el PAIS. Entonces, aquí ya es en inglés correcto. Entonces, miren. Puedo tener aquí en colores dentro de mi misma tabla. Si estoy, digamos, con las coberturas correctas o no. Entonces, miren que es interesante, ¿no? Aquí puedo mirar solamente en la tabla. O sea, rápidamente cuáles están por debajo de mi cobertura, cuáles están por encima, cuáles están más o menos, ¿no? Esta, por ejemplo, está muy por encima. Pero es bien interesante, ¿no? Bien bonito también mirar las gráficas de esta manera. Entonces, es una herramienta muy útil. Esta de leyendas. Esto es algo avanzado, digamos, ¿no? Es algo avanzado. Pero yo puedo configurar. No es parte del curso, digamos, pero ya que estamos viendo las gráficas y podemos... O sea, la idea es que miren la funcionalidad y lo que podemos lograr hacer con este tipo de herramientas. Hay un curso especial para el análisis y el uso de datos donde se puede ver en detalle toda esta información. O sea, cómo configurar nuestro sistema para que podamos llegar a este tipo de informes. Entonces, es muy bonito. Tenemos las coberturas con las leyendas que nos dicen si estamos o no dentro de los rangos esperados, ¿no? De nuestras coberturas. Entonces, eso está bien bueno. Ahora, bueno, vamos a ver con el siguiente... El siguiente... La siguiente opción. Ah, bueno, vamos a... Perdón. Las opciones de fichero. Aquí, entonces, yo puedo grabar este informe, ¿cierto? Entonces, voy a decirle grabar y ponerle aquí como MG, digamos, coberturas de vacunación a porcentaje. Porcentaje de coberturas de vacunación. Coberturas de vacunación. Entonces, siempre es bueno que también llevemos una nomenclatura para creación de nuestras gráficas y que las podamos encontrar fácilmente. Entonces, si este es de mi PAI, programa ampliado de inmunizaciones, podría llamarlo, ¿no? Entonces, podríamos nombrarlo de esa manera. MG, PAI, o sea, que sepa que es del PAI. Programa ampliado de inmunizaciones, porcentaje de coberturas de vacunación. Este, también es bueno que le pongamos la periodicidad. Entonces, puede ser año pasado. Año pasado. Ok. Y también las unidades organizativas que estoy... visualizando en el reporte. Entonces, aquí sería por... Año pasado por hospital. ¿Listo? O por centro... Sí, por centro de salud. O por hospital. O facilite, aquí, guardar. Entonces, yo puedo guardar mi reporte. ¿Listo? Entonces, ¿cómo... ¿Qué va a pasar? Si yo entro... O sea, ¿cómo funciona esto? Si yo entro aquí... O sea, voy al tablero. Vamos al tablero. Y voy a volver, entonces, a mi... A mi visualizador de datos. Entro al visualizador de datos. Y busco aquí en fichero. Y le digo, abrir. Filtrar por nombre. Yo podría... Aquí, miren. Buscar mi informe. ¿Cierto? Y cargarlo rápidamente. Bueno, eso es... Eso es lo que puedo hacer. Digamos, a nivel de tablas. Entonces, ya vieron. Escoger mis dimensiones. Configurar los datos. Las unidades organizativas. Y los periodos. Y puedo mover acá esto, ¿no? Puedo grabar. Y puedo descargar también mi tabla. ¿Listo? Esto es... Esto es bien... Bien interesante. Puedo descargar como en formato Excel, CSV o HTML. Si no tengo un formato, puedo descargar en JSON, XML. También hay unos avanzados. Donde puedo mirar el valor de los datos, ¿no? Mirar los datos también cruz, como SQL. Entonces, hay diferentes opciones de descargas aquí. Listo. Entonces, vamos con lo siguiente. Nuestro siguiente... Nuestra siguiente opción. Para visualizar los reportes. Este podría ser como columnas, ¿no? Vamos a ver este. Como gráficos y columnas. Vamos a ver aquí. Si yo simplemente lo cambié. Conservo las mismas opciones. ¿Qué pasa aquí? Bueno, entonces, sí. Tenemos que también tener cuidado de... De cómo queremos visualizar nuestros datos. O sea, este reporte creo que más nos mostraba en la tabla pasada que este por hospital, ¿no? Si lo vemos de esta manera. Entonces, aquí creo que realmente no es muy útil analizar la información de esta manera. Entonces, ¿yo qué puedo hacer aquí? Pues decirle que a mí, en realidad, aquí no me interesa tener por Facility, sino que yo quiero saber por el país, que entra en Milan, cómo van mis coberturas de vacunación, por ejemplo. Y lo pongo de esta manera. Entonces, miren, aquí ya rápidamente puedo ver cómo van mis coberturas de esta manera. ¿Listo? Entonces, a ver qué dice acá. Este no nos deja ver. Entonces, tengo el de BSG, la cobertura. El de MSL de Rubiola y el de Rotavirus. Entonces, tengo aquí mis, digamos, diferentes tipos de... Aquí en esta dimensión. El biológico y la cobertura, ¿no? Entonces, esto está bien interesante también aquí. ¿Qué podemos hacer? Bueno, vamos a hacer aquí, a forzar a un... Al hacer algo aquí bien raro, ¿no? Por ejemplo, con esta gráfica, ¿qué podemos hacer? Vamos a incluir aquí. ¿Qué tipo? Vamos a incluir, o sea, vamos a combinar aquí, miren, un elemento de datos con un indicador, ¿no? Entonces, yo quiero ver aquí, pues bueno, yo tengo el porcentaje, pero yo digo, no, es que yo quiero ver aquí mismo, pues cuánto fue lo que en realidad vacuné en número, ¿no? Entonces, voy a ponerle, por ejemplo, para BSG, las dosis aplicadas. Pongámoslo aquí. Listo, y démosle actualizar. Entonces, miren, ¿qué sucedió aquí? La escala, casi que no me deja ver los datos que tengo abajo, ¿no? Estos son 362.000, es dosis aplicadas de BSG, y por otro lado acá tengo los porcentajes. Esto en realidad no debería hacerse, ¿no? O sea, no puedo analizar la información de esta manera. Pero el sistema tiene una herramienta, que también está incluida en las últimas versiones, que me permite hacer algo aquí interesante. Yo puedo ir acá, donde tenía mis opciones, y miren que aparece algo acá. Entonces tengo, bueno, es de leyendas, ya vimos cómo se puede usar, cambiar, personalizar. Tengo mis ejes, el eje Y, el eje X, aquí. Tengo mis series, y miren esto de series tan interesante. Para mis dosis aplicadas, yo puedo usar aquí otro tipo de series, ¿no? Que son estas del eje Y. O sea, ponerle en un segundo eje, adicionar este número de dosis aplicadas, y le digo actualizar. Entonces miren qué interesante, ya veo todos mis datos dentro del mismo... O sea, ya los puedo analizar y los puedo ver. ¿Qué pasó aquí? Que tengo en el lado izquierdo, tengo mi porcentaje de cobertura de vacunación, ¿cierto? Que son estos de acá. Y en el lado derecho, miren qué pasó, tengo otra escala diferente, que va en miles, ¿no? Entonces tengo que aquí estos 360 mil, aproximadamente, personas vacunadas con BCG, me aparecen en esta escala de acá. Entonces puedo combinar, digamos, diferentes escalas y diferentes tipos de datos. Esto realmente es muy bonito también, y pues bien interesante para usar y analizar también. Entonces puedo aquí, en el set de leyendas, perdón, en los ejes, ¿no? Entonces yo puedo decir para el eje X, puedo poner, cambiar mis, o sea, poner máximos, mínimos. Es decir que, o sea, cómo, o sea, cambiar la escala, digamos, aquí, de acuerdo a este máximo y mínimo. Bueno, puedo poner una línea base, sí, y puedo hacerlo de esta manera. Entonces aquí, exacto, está aquí este, perdón, aquí está. Para el eje 2 también, puedo poner el máximo y el mínimo, y hacerlo de esta manera acá. Bueno, entonces, en series, aquí está este. Puedo cambiar también, bueno, puedo cambiar los estilos, puedo cambiar mis colores, por ejemplo, también, que a veces antes teníamos todo en un solo color verde, pero puedo también hacerlo de otra manera. Entonces, bueno, cómo lo quiero ver, tamaños, letras, el título del gráfico. Si quiero poner algún tipo de gráfico, nos pongamos aquí, coberturas de vacunación, ¿cierto? Si puedo poner un subtítulo. Ah, me dice que los colores no pueden cambiarse cuando uso múltiples ejes. Entonces, bueno, quitémoslo de los ejes, dejémoslo, que solamente uso un solo eje, actualicemos. Bueno, este dato, quitémoslo de acá, ¿no? Para que ya vimos cuál es la funcionalidad. Pero lo puedo actualizar. A veces decían, no, es que todo sale en verde, todo sale... Sí, aquí ya vemos varios colores de acuerdo a las coberturas. Este set de leyendas está siendo usado, ¿cierto? Para mirar cuáles coberturas están bien. Esta que está en verde, pues está por encima del 80%. Esta está más o menos, esta está mal, y esta está también más o menos. O sea, los colores me dicen algo aquí. Entonces, exacto, cuando vemos set de leyendas, yo puedo decirle acá, miren, muéstrame qué significa este set de leyendas. Entonces, me dice que bajo de 0 a, perdón, a 70. Este está por encima de 70. Está en naranja, alto, de 80 a 90. Y si hay un valor inválido, que se me ponga en morado. Entonces, aquí veo qué significa cada uno de estos colores. Entonces, es bien interesante esto. Entonces, bueno, digamosle que no use el set de leyendas. Entonces, miren, lo ponen los colores básicos como lo usábamos antes, ¿no? No me dice nada, pero podemos hacer algo aquí también. Decirle, miren, dentro de estas series y estos estilos. Entonces, ah, miren, puedo cambiar mis colores también. Entonces, decirle que use estos colorcitos pastel. Digamos aquí, si no tuviera un set de leyendas. Entonces, miren, puedo hacer gráficas más bonitas, cambiar los colores. Y también puedo acá, por ejemplo, en estos estilos, por ejemplo, poner estos patrones aquí. Actualizar. Entonces, miren, puedo hacer gráficas mucho más bonitas con estas nuevas versiones, ¿no? Entonces, eso está bien, bien, bien bonito. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. ¿Qué más podemos mirar acá? Las series. Hola, Marco. Sí, tenemos una pregunta de Diego. Él pregunta sobre el tema de los colores. Si puedes cambiar el color que aplica para cada uno de los indicadores o para cada uno de los objetos que tienes ahí. Y ahí el tema es que si tú cambias el orden de los datos, si abres ahí en las series los datos y cambias el orden en el que se presentan. No, en los datos mismos, donde asignas los elementos de datos y los indicadores en las series. Ahí mismo. Si tú cambias el orden, pon primero el de cobertura RB2. Sube en el primer lugar y actualiza. La verdad es que ahora aparece en el color azul. Es decir, el orden de los colores siempre es el mismo. Y lo que hace uno es que cambias de lugar tu elemento de datos o el indicador. Y entonces cambia el color que se le asigna. Pero este orden de primero el azul, luego el negro, luego el verde, luego el naranja. O sea, ese orden es estático. Sí, de acuerdo. Ah, pero vieron lo del set de leyendas, ¿no? Que puedo asignar que los colores sean significativos, ¿no? O sea, vieron que hay rangos en que puedo decirle este es de cero a tal color. Pues es un color, o sea, estoy bien. O sea, puedo definir los diferentes rangos. Aquí, para el que usamos, voy a mostrarles nuevamente, que usamos aquí. Es justo lo que pregunta ahora. Sí, efectivamente, si utilizamos un set de leyendas. Entonces, efectivamente, tendrías que el color se aplica de acuerdo a el porcentaje, a la agrupación. Pero entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que si en dos indicadores, o en dos elementos de datos, tienes el valor dentro del mismo rango, ambas barras se van a presentar del mismo color. Y va a ser difícil distinguir cuál de las barras representa qué cosa. Si estás presentando un solo indicador, entonces es muy sencillo utilizarlo así, y no tendrías problema para distinguir qué es lo que estás mostrando en la gráfica. Pero como mejor práctica, el que tengas aquí el mismo color naranja, por ejemplo, para RB2 y para otro indicador, para RB1, aquí hace difícil poder leer tu gráfica, porque no sabes qué es lo que estás representando. Ok, sí, ese podría ser un ejemplo. Aquí, claro, en este de los datos de prueba tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco niveles, pero yo puedo crear los niveles que quiera, ¿no? Entonces dejar tres niveles, dos niveles, o sea, estoy bien y mal, y hacer ese cambio, ¿no? Entonces, este es el otro tipo de, digamos, de recurso que tenemos aquí. Entonces yo creo que, bueno, podemos ponerle que sea horizontal, por ejemplo, aquí. Entonces lo cambiamos así, de esta manera. Y aquí podemos jugar con esta información. Vamos a ver, por ejemplo, este es interesante también, el de línea. Entonces, para poder ver una línea, ¿qué tendríamos que hacer? Entonces tener aquí los datos. Vamos a, digamos que son los mismos, pero no voy a sacar solamente de un año, sino que le voy a decir que utilice, bueno, por meses. Sí, podría ser por, perdón, por meses. Entonces, digamosle que es el de los últimos 12 meses. ¿Listo? Acá. Y vamos a decirle que, aquí, bueno, vamos a actualizar. ¿Qué pasó aquí? Vamos a ver que sea por línea, por ejemplo, aquí. Y, ¿qué va a pasar? Que tengo en el filtro, tengo el periodo. Entonces ya saben que el filtro lo agrupo. O sea, me está sumando los 12 meses ahí. Pero yo quiero que el filtro, entonces, me aparezca acá. Exacto. Lo puedo poner aquí. Y que esta categoría sea la unidad organizativa. Acá, que es el país, que es Treningland. Entonces, miren qué pasa con las gráficas. Entonces, yo puedo sacar aquí también. Ya vieron que sigue manejando el estilo de, que vimos antes. Entonces, puedo aquí mirar año a año. Esta barrita molesta esta de aquí. O sea, aquí tengo todos mis 12 meses. Y puedo ver mis, por mis coberturas de vacunación. ¿Listo? Entonces, yo aquí puedo tener diferentes, aquí puedo hacer algo, algo también en las opciones. Entonces, yo, por ejemplo, puedo ver, aquí puedo mirar líneas de tendencia. ¿Sí? Y puedo poner las metas. Si yo le puedo decir que el valor de mi meta. Entonces, vamos a poner un valor numérico aquí. Que es el 90%, ¿cierto? Y puedo ponerle meta de cobertura. Por ejemplo, así. Y decirle aquí actualizar. Entonces, miren, la meta de cobertura me aparece aquí. O sea, que por ahorita ninguno, podría decir que me ha cumplido la meta. Y tengo diferentes líneas de tendencia por cada uno de mis, de mis biológicos. Entonces, casi todos miren que van levemente, ¿no? Aquí este está tendiendo a la alza. Este también va, va a tener una línea de tendencia, va tendiendo como a subir. Y este de acá. Y puedo desarmar esta meta de cobertura, por ejemplo, acá. Entonces, vieron cómo puedo trabajar con esto. Entonces, aquí está la meta de cobertura. ¿Qué color quiero ponerle? Voy a poner lo que se note, que me alarme aquí esto. Digámosle que voy por el 80%. O sea, que es más bajito para que vean. Sea más. Bueno, aquí listo. Y puedo tener una línea base también, ¿no? Y asignar una línea, digamos, inferior también aquí. Entonces, está la meta de cobertura. Bueno, aquí ya me quedo atravesada. Puedo ver cuáles están por encima o cuáles están por debajo. ¿Listo? Entonces, esto es interesante también. Que vean todas las opciones. Si la línea base también es un valor bajo. Aquí podríamos decirle que es el 50, no sé, la meta de cobertura mínima. Y ponerla en un color azul. Esta no me cambia. Ah, ya. Es que no le he dado clic aquí. Esta está en rojo. Actualizar. Y ya me aparece, ¿no? Entonces, puedo tener esas líneas de tendencias. Valores máximos, mínimos. Es bien, bien, bien bonito, bien interesante manejar todo esto. ¿Listo? Bueno. Esto sería, digamos, lo que puedo mostrar aquí. Aquí, pues, ya hay diferentes tipos, ¿no? Para mostrar la información. Y, no sé, podemos seguir jugando con esto. Vamos a ver, por ejemplo, ahorita la opción de, para que vean las novedades, ¿no? Aquí en los datos, si pongo solamente, no sé, una cobertura. Voy a actualizar. Bueno, aquí me aparece un dato. Pero yo puedo decirle, bueno, ya aquí, en este periodo, no en los últimos dos meses, sino, en este año, me saldría un punto, ¿cierto? Aquí. Ok. Este año. ¿Por qué me saca? Ah, porque estoy, a ver. Es este año. ¿Por qué me saca estos valores aquí? A ver. Ah, me sacó los meses, miren. Pero yo podría decirle aquí que me tome, entonces, por ejemplo, un valor único. Y a ver cómo se ve. Entonces, miren, yo puedo, esto también lo puedo adicionar a mi tablero. Entonces, yo quiero que me salga, miren, aquí en color. Estoy, también el color es significativo. Y puedo decir, esta cobertura de vacunación de este que era, bueno, ¿cuál es el valor? El de, aquí me sale. Bueno, pero el de mes de ruido, cuando lo ponga en mi tablero, voy en el 73% y que ve un valor grande con colores bonito de cómo va mi indicador, ¿no? Entonces, son cosas que de pronto las personas que trabajan con versiones anteriores no han visto todas las bondades que tienen esta nueva, se han trabajado mucho en la parte de visualización de los datos. Entonces, es bien bonito ver esto. No sé, Juan Manuel, si ya estábamos como sobre el tiempo, pero no sé si viste que tuvimos algunos problemas con la instancia de configuración. Bueno, estuve revisando y parece que es un problema con las unidades organizativas. Bueno, dice que hay una unidad organizativa que no tiene un UID y por eso falla, digamos. Entonces, creo que la idea es que no sé si en esta hora, no sé si quieren que sigamos mirando más opciones aquí o nos dediquemos al ejercicio. Ah, bueno, hay otra que también podemos, falta mirar aquí que es bien interesante también, que son los mapas, ¿no? Que no hemos visto acá. Entonces, creo que podría yo, o sea, aquí vieron que solo es jugar con estas formas de presentar la información, pero ya siempre con estas tres dimensiones, cambiando aquí estas opciones y usando los, digamos, los filtros, podemos hacer muchas cosas, ¿no? ¿Quieres que entonces miramos mapas y luego pasamos al ejercicio? Esto, veamos, sí, les puedo mostrar los mapas en la instancia de configuración. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Algo que me faltó aquí de pronto es usar estos filtros, ¿no? Usar las dimensiones dinámicas. Las dimensiones dinámicas, que es importante entender cómo funcionan. Sí, adelante, por favor. Sí, vamos a ver si nos sale aquí esto. Entonces, estamos viendo nuestros datos, por ejemplo, de, habíamos visto elementos de datos. Vamos a ver de inmunización, aquí, inmunización. Y vamos a ver, por ejemplo, aquí las dosis aplicadas de ESG. ¿Listo? Vamos a ver, digamos, las dosis aplicadas de otro biológico. Vamos a ver aquí, viven. Están las de mes de rubio, la primera dosis y segunda dosis aquí. Esa es la amplia rubio. Vamos a ver aquí, vamos a ver acá, una tablita como la hemos definido. Entonces está, perdón, aquí los datos. Yo diría que dejemos las columnas aquí, o sea, las filas, que es la información. Y las columnas puede ser acá el periodo y la unidad organizativa, a ver cómo sale. Miren, entonces tengo, bueno, los últimos 12 meses, ¿cierto? De los biológicos aplicados acá, por toda mi training land aquí. ¿Listo? Entonces vamos a usar una... Una... Dimensión que hemos creado previamente nosotros. Vamos a ver si tenemos datos por hombre y por mujer. Y me dice a dónde lo quiero añadir, ¿no? No se ve bien aquí, de pronto un problema de traducción. Pero vamos a ver si lo añadirá. Vamos a ver, ¿cómo me dice? No me aparece aquí. Si yo tengo aquí este de hombre y mujer. No lo puedo mover. Ni lo podría usar. Ah, mira, me aparece como fila. Pongámoslo como columna, a ver. No, no tengo datos capturados de esa manera. Aquí, a ver, ¿cuál otra? Una dimensión que me funcione. Tal vez si lo tengo... Ah, mira, por grupos etarios me dice aquí. Listo. Entonces mayores a un año, menores a un año. ¿A dónde lo deseo añadir? Vamos a ver. Y aquí... Ah, miren, ahí ya me aparece. Como columna. ¿Sí? Entonces miren qué... Qué interesante esto acá. Entonces, este como es por porcentajes de vacunación, aquí ya no me... Esto no me interesa, ¿no? Entonces yo podría decirle que aquí en las opciones, en el set de leyendas, ya no me usé una... Una predefinida. Que no usé las de coberturas. Entonces ya me apareció así en él. Entonces, recuerdan que teníamos estas opciones, que esta es una opción de desagregación, como explicaba Juan Manuel y Enzo esta mañana. O sea, yo puedo, de mis datos agregados de vacunación, separarlo, ¿no? En estos grupos de etarios. Aquí es por... Sí, por grupos de edad, por inmunización. Aquí me interesa saber cuáles son menores de un año y cuáles son mayores de un año. Para mis tres biológicos, que son BCG, Sarampino-Riola primera dosis y segunda dosis. Entonces miren cómo funciona la desagregación y cómo puedo usar estas dimensiones que previamente creé para la captura de información. Entonces esta, como es información agregada, seguramente cuando hice la captura de la información del biológico, yo le tuve que decir pues cuáles eran menores de un año y cuáles eran mayores de un año. Entonces en la captura lo pongo, pero aquí miren, lo puedo usar, ¿no? De esta manera, esa categorización. Entonces es... O sea, es bien dinámico acá. Sí, creo que esa, por ejemplo, tengo grupos de edad por esto. Entonces miren que funciona muy bien. Ahora yo podría, ¿no? filtrar. Aquí está. Esto, este sexo no funciona. Esto no... No se lo... Pero podría aquí... Vamos a ver. Decirle que solamente me muestre los menores a un año. Vamos a ver. Y solo tengo los menores a un año. O puedo decirle que también me ponga los mayores iguales a un año. ¿Listo? Y tengo mi información así también. Bueno, entonces puedo hacer estos... ¿Cómo es este tipo de operaciones? Cuando creo mis categorías, ¿no? ¿Qué más sería? Miren... Bueno, este está por... Debe ser asociado a unidades organizativas. Por ejemplo, aquí. Entonces, dependiendo de mi unidad organizativa, yo podría saber cuáles son urbanas y cuáles son rurales, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí solo los rurales. Y a ver, ¿dónde me lo pone? Me lo está poniendo en el filtro, pero yo lo quiero sacar. Ok, aquí. Ok, perdón. Aquí, urbano y rural. Pongamos las dos. Urbano. Pongamos las tres. A ver. ¿Qué nos sale? Miren. Entonces, yo puedo saber cómo las unidades organizativas... Cómo esta dimensión está relacionada con las unidades organizativas. Cuando yo selecciono la unidad organizativa y previamente he definido cuáles son rurales, urbanas o periurbanas, miren que el sistema automáticamente yo puedo usar esa dimensión y me saldría aquí en los informes. Entonces, tengo los menores de un año y tengo cuáles son en zona rural, en cuál urbana y cuál periurbana. Entonces, es... Es bien útil. No lo uso también de estas dimensiones. Entonces, tenemos grupos etarios, tenemos también otra de asociada a las unidades organizativas. Bueno, Juan Manuel, creo que ahí sí ya usamos también la parte de dimensiones. También bien, que fue bien, bien, bien. Nos hacía falta también. Las dimensiones dinámicas ya las han tocado. Perfecto. Muy bien. Bueno, este módulo rápida, o sea, nos va a quedar creo que unos 5 minutos o 10 minutos. Vamos a ver la parte de mapas. Entonces, miren... Si te cambias al servidor de configuración, por favor. ¿Ya está funcionando? Vamos a ver... Vamos a ver qué pasa aquí. ¿A qué entro? Aquí no estaba funcionando esto, te muestro. Vamos a abrir los mapas y si quieres que enviamos el pantalla. Está fallando. Todavía mapas. Ok. Entonces, les... Bueno, veamos aquí en mapas. Esta opción de mapas ya me permite trabajar con capas. Entonces, yo aquí le digo adicionar capas y vamos a ver los diferentes tipos de capas que hay. Esta que dice temática me permite usar, digamos aquí, datos de tipo agregados. Como vemos aquí los colores, yo puedo usar ese set de leyendas que vimos previamente. ¿Sí? Y asociarlo a... O sea, ese set de leyendas mirar los mapas con esta semaforización. Creo que el término correcto son cloropretas y puedo usar estos colores para analizar mi información que es lo más bonito yo creo que lo que todos queremos llegar finalmente. Pero como vimos, hay unos tipos de análisis que no podemos hacer en mapas, que es mejor hacerlos en una tabla. Como vimos otros que mencionaba Juan Manuel, tal vez la mejor manera no es mirarlo en una... en una... también en una... en unas barras, sino tal vez en una tabla. Entonces tenemos que mirar de acuerdo al análisis que deseamos hacer, cuál es nuestro mejor recurso para mirar la información, analizarla. Tenemos otro tipo de capa que es la de eventos y hay otra que podemos... Es el de entidades para monitorear. Podemos ubicar nuestros... ¿Se acuerdan que vimos un ejemplito de cómo podemos ver nuestras facilities o nuestros hospitales o nuestros centros de salud en un mapa? Y también podemos tener el de unidades organizativas y layout, ¿no? Entonces vamos a... vamos a ver... Vamos a empezar por la más sencilla. Entonces yo quiero saber si tengo layout o tengo cartografía de mi... de Trainingland. Entonces yo le digo, ah, bueno, yo quiero mirar aquí a nivel de Trainingland. Yo quiero mirar si tengo todos estos. Bueno, a ver si tengo aquí. Y adiciono esta capa. Voy a escogerla para Trainingland. Adiciono la capa. Ah, bueno, miren, hay un poco de puntos aquí. ¿Qué me dice esto? Ah, bueno, es que Trainingland... Creo que hay puntos y miren... Pero Trainingland es una islita en... vamos a ver... Tal vez si es como... Vamos a ver, solo quiero ver el país por ahora. Vamos a ver aquí el país, UpdateLayer. No, tengo país. Marco, quizá, quizá, más que nada por el tiempo, quizá lo hacemos corta la parte del mapa y lo dejamos a verlo de lo que es el ejercicio un poco más en detalle. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Sí, sí, aquí creo que, bueno, vamos, vamos aquí a adicionar capa, sí, me aparece un punto aquí, listo, pero entonces, o sea, la idea es que yo puedo sacar todos esos tipos de mapas, de datos agregados, pero creo que ahorita no tenemos mucha información. Vamos a ver el ejercicio específico, Marco, si abres la capa de eventos, vamos a abrir la capa de eventos aquí en los mapas y lo que vamos a hacer es agregar, selecciona, si selecciones mi programa que hice el día de ayer. ¿Es el de prevención de malaria o el de mosquiteros? El de prevención de malaria, así es, y lo que vamos a hacer es mostrar en el mapa el día de ayer que trabajamos con el programa de eventos lo configuramos para tener puntos geográficos para cada uno de los eventos de modo que podamos mostrar en el mapa dónde fue que hicimos la distribución de los mosquiteros. Entonces, tenemos aquí el programa seleccionado, la etapa o la fase como está descrito aquí. Sabemos que en los programas de eventos solo tenemos una etapa, no podemos tener más de una porque esta es una propiedad de tracker y en las coordenadas el módulo de mapas nos permite utilizar coordenadas que capturamos en un elemento de datos o las coordenadas mismas provenientes del evento. Lo vamos a dejar ahora como ubicación del evento porque no tenemos otro tipo de coordenadas y como podrán ver hay la posibilidad de filtrar por el estado del evento si abres ahí el menú Marco. Tenemos como vimos el día de ayer hay dos estados en los que podemos tener los eventos y es activo o completado. Programado, atrasado y omitido son propiedades específicas de eventos de tracker así que no los vamos a ver en este momento y no vamos a activar este filtro. En el periodo vamos a seleccionar el año actual pero igual que en los otros módulos analíticos tenemos la facilidad de utilizar periodos fijos y periodos dinámicos de modo que para poder ver la información que hemos capturado en el servidor aquí el día de ayer como parte de nuestro ejercicio podríamos utilizar febrero y marzo o el año actual y en las unidades organizativas podemos ir a utilizar el país completo o podríamos limitarlo a Ecuador y Colombia si le quitas la selección ahí marco de training y vamos a seleccionar la unidad organizativa que hizo Lenin L Ecuador y la tuya MG Colombia y luego vamos a dar clic en agregar capa o add layer que veo que nos falta ahí algo de información no no tenemos la cartografía de esas unidades ¿no? pero no necesitamos cartografía aquí hay que aclarar esto si le quitas las otras capas por favor aquí habría que aclarar este tema cuando hablamos de las capas de eventos como no vamos a mostrar los polígonos específicos de los polígonos específicos de las unidades organizativas lo que necesitamos son las coordenadas específicas de cada uno de los eventos si si lo actualizas nuevamente y le puedes dar clic otra vez en agregar la capa algo no ocurre correctamente de tu lado vamos a abre dale clic en el fichero por favor en cuál perdón en fichero aquí y vamos a agregar a abrir un favorito que está ya hecho ahí vamos a ver si el favorito nos funciona datos no encontró entonces el tema es que efectivamente la cartografía de las unidades organizativas tiene que ver con la capa de polígonos y cuando hablamos de la capa tanto de tracker de entidades como la capa de eventos lo que necesitamos ahí es que hayamos capturado coordenadas o polígonos en los en los eventos vamos a ver estamos en eventos en fin y ya actualizamos en un momento las analíticas para que podamos tener esto funcionando y la idea es que tengamos un punto que refleja la ubicación de cada uno de estos de cada uno de estos eventos del el de el el de lo No sé si quedaron en el... Listo, si le das actualizar a la capa macro, por favor. Y ahí estamos. Entonces vamos a hacer un zoom out. Y van a ver que tenemos aquí estos... Cada uno de los puntos representa una coordenada geográfica donde ocurrió cada uno de estos eventos que capturamos el día de ayer. Entonces, si editamos la capa, verán que adicionalmente al punto geográfico, en el estilo, yo he agregado un buffer de 100 metros. Y tenemos dos formas de representar la información. Uno es agrupar los eventos, de modo que cuando nos movemos o alejamos en el zoom del punto geográfico, aquellos eventos que están cerca uno de otro se van a unir en un solo punto y el mapa me va a mostrar un número que representa cuántos eventos existen en ese punto o cuántos eventos están representados en ese punto. Y luego, el buffer, digamos, es muy interesante poder utilizar este buffer porque podríamos representar una cobertura geográfica de influencia. Es decir, que si realizamos una actividad que tiene un efecto no nada más sobre el punto geográfico donde marcamos el evento, sino que además tiene influencia en un área alrededor de su ubicación, entonces podemos marcarlo con ese buffer geográfico. En este caso son 100 metros y si cambiamos de opción marco, vamos a ponerlo como grupo de eventos y actualizamos la capa. Y entonces, si haces un... si haces el zoom hacia fuera, ahí vemos que los va agrupando. Si yo no utilizo esa otra opción, me va a seguir mostrando los puntos individuales conforme vayamos alejándonos se verán más juntos. Y ahora que hacemos el zoom, los va a ir separando de acuerdo a la distancia que hay entre cada uno de estos eventos. Si hacemos un zoom mayor, verán que el punto sólido en rojo se va a convertir en un punto con un círculo más claro. Si haces un zoom mayor, Marco, por favor. ¿Será que te desactivó el buffer? Es que ya no hay más. No, yo creo que te desactivó el buffer, que habría que activarlo nuevamente. Sí, mira, te quito el buffer. Cámbialo a eventos y vamos a ponerle otra vez el buffer y como pueden ver ahí, ahí está marcado. Esa zona clara alrededor del punto son 100 metros de cobertura alrededor del punto geográfico que marca donde ocurrió el evento. Esto es interesante porque podría ser, si estamos hablando de un programa de malaria, esto podría referirse a una actividad de insecticida, por ejemplo. Si hicimos aspersión alrededor de un domicilio y esta aspersión tiene una efectividad de 100 metros, entonces podríamos hablar de que la efectividad de la aspersión cubre esos 100 metros. Si estuviéramos representando un caso de malaria, sabemos la distancia a la que puede volar un mosquito y si el caso es endémico, ahí podríamos representar cuál es el área alrededor del caso detectado que podría estar en riesgo y donde podríamos encontrar a otras personas infectadas también con malaria. Lo mismo con la representación de unidades organizativas donde tenemos un punto geográfico, por ejemplo, la ubicación de un hospital. Lo mismo podríamos representar un área de cobertura cuando hablamos de un hospital, un hospital general de zona que atiende a la población que se encuentra, vamos a decir que 10 kilómetros a la redonda, por dar un ejemplo. Entonces aquí vemos que si cambiamos las unidades organizativas, nos va a presentar el total de los eventos. Yo no puse los 10 eventos que hablamos ayer, pero si lo editas, Marco, y seleccionas el país en vez de las O-Units y seleccionas el país en vez de Colombia, verás que al actualizar nos va a dar el resto de los eventos. Yo puse unos en Oslo, otros en Ecuador y otros más ahí en Colombia. Entonces el mapa se adapta de acuerdo a la ubicación de los eventos. Es como me lo va a presentar inicialmente. Lo mismo, si ven aquí las capas de representación geográfica, tenemos la capa sencilla que está en este momento activa. Si haces un zoom sobre Colombia o sobre Oslo, cualquiera de los puntos donde tenemos los eventos, verán que al cambiar de capa va a cambiar la visualización del mapa que nos está cargando el sistema. De modo que esta capa sencilla transmite una cantidad de datos mínima, pero podemos ver esta otra capa detallada que ya nos muestra un tanto más de información, por ejemplo, sobre las calles, sobre la vegetación del área y que nos permite hacer un análisis distinto sobre las características del mapa que estamos viendo. tenemos ¿sí? No, pues sobre esto yo quiero agregar que este OSM corresponde a OpenStreetMaps. Digamos que en un comienzo el sistema usaba las capas de Google. Pues ustedes saben que las capas de Google son fotos satelitales y, bueno, que realmente son fotos que pueden tener un periodo de, ¿cómo les digo? De tiempo, ¿no? Y que no corresponden a la realidad. La ventaja que tiene OpenStreetMaps es que es una plataforma abierta también donde las personas pueden levantar su cartografía. Entonces, bueno, algunas pues puede ser que no estén tan actualizadas pero otras donde hay gente trabajando o con OpenStreetMaps pueden ser muy detalladas y son muy es muy muy interesante muy fácil de hacer también. Entonces, no sé si ustedes quieren por decir algo hacer un un trabajo sobre una zona específica podrían y la cartografía no está levantada con un celular que tiene también una aplicación de tracker de OpenStreetMaps podrían hacer levantar, ¿no? La cartografía a calles sitios importantes y esta información se va a actualizar acá en en los mapas. Entonces, hay trabajos aquí en Colombia se han hecho trabajos muy muy bonitos también en zonas selváticas donde gente que maneja la plataforma OpenStreetMaps ha hecho la cartografía y han hecho de calles sitios etcétera y posteriormente se han ingresado los datos de DHS2 entonces hay zonas incluso como les digo donde hay una cartografía bien amplia y pues se puede hacer eso entonces este es más interesante porque podemos usar estas capas en los mapas ¿no? Es lo que veo aquí. Sí y tenemos ahí exactamente están las capas de fotografía aérea y y con más detalles sobre con etiquetas y si ves la otra capa también te vamos con las etiquetas geográficas esto igual que en Google Maps las las mismas opciones más o menos están disponibles y tenemos la posibilidad también de utilizar parte de la cartografía de de Google que está en otras capas donde donde podemos ver luces nocturnas y precipitación otras serie de datos que que nos permite hacer un análisis distinto sí es justo ahí donde está haciendo el Zoom Marcos donde estamos en la oficina de la universidad precisamente entonces bueno con esto cubrimos rápidamente el tema de mapas y si estamos todos en la misma página podemos pasar a las instrucciones del ejercicio del día de hoy es un ejercicio muy sencillo que pueden realizar con los datos que capturaron el día de ayer en en su programa de de malaria vamos Marco si vemos en la presentación en el ejercicio de hoy entonces el ejercicio contempla utilizar el set de datos que configuraron con Marco pero como sabemos que tenemos un pequeño detalle ahí con una unidad organizativa lo que vamos a hacer es utilizar el elemento de datos de número de mosquiteros entregados que es de su programa de eventos que configuramos el día de ayer para hacer la tabla para hacer la tabla dinámica y lo que queremos es ver que nos presente creo que está un poco más abajo el ejemplo Marco en el ejercicio un poquito más abajo por favor sí vamos a ver algo más más no 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 es exactamente muy parecido al informe de eventos que vamos a utilizar precisamente los mosquiteros entregados y lo que queremos ver tanto en el ejercicio de informe de eventos como en la tabla dinámica queremos ver que tengan en las columnas la unidad organizativa el elemento de datos y el periodo y cómo nos presenta una suma sobre la información que hayan capturado si regresamos rápidamente al sistema Marco podemos mostrar un ejemplo que yo he hecho para la tabla dinámica ahí en el sistema en configuración vamos a abrir el visualizador de eventos perdón no vamos a ver la tabla dinámica y yo yo hice un ejemplo aquí con los datos de mi programa entonces vamos a abrir el fichero de hecho lo tienes ahí mismo en el centro de la pantalla ahí está yo lo he hecho por semanas ustedes pueden elegir el periodo que gusten pero como podrán ver tengo las unidades organizativas en los renglones y el elemento de datos en las columnas junto con mi periodo y me muestra una suma sobre el número de mosquiteros entregados en cada uno de los periodos para cada una de las unidades organizativas esto cabe mencionar lo podemos hacer en una tabla dinámica con información que viene de eventos y de tracker siempre que el elemento de datos sea numérico o que estemos utilizando un indicador de programa que nos haga la cuenta de la información que viene de nuestro programa entonces este es el ejemplo para la tabla dinámica luego tenemos en el ejercicio está un gráfico que debemos de realizar también lo podemos hacer con los mismos datos lo único que ocurre es que vamos a cambiar el tipo de gráfico es el ejercicio número 2 el 1 está el 1 es A y B y luego está el 2 y luego tenemos aquí para el visualizador de datos tenemos tanto el modo de el visualizador de eventos para poder generar nuestro reporte de eventos y luego una gráfica para el visualizador de eventos también hay ejemplos que yo he configurado en el sistema que los pueden utilizar para ver cómo lo he hecho yo con mi programa y pueden seguir estos ejemplos también y esto es lo que nos nos tienen que enviar el día de hoy como como tarea con respecto del quiz lo estoy abriendo en este momento para que puedan responder el quiz del día de hoy también pero les recuerdo que el quiz va a estar abierto hasta hasta el fin de semana si Juan Manuel es que creo que nosotros no alcanzamos ahorita a ver la parte del informe de eventos y el visualizador de eventos entonces no sé si puedes hacer un o sea o lo lo hago yo una revisión digamos podemos hacer una revisión de cómo funciona el módulo de el visualizador y el y el informe que nos permite hacer tablas dinámicas y y listas ok sí de acuerdo entonces lo lo vemos sí vamos a ok entonces bueno estamos en vamos estamos en nuestro servidor de configuración entonces todos los reportes que vimos que yo les expliqué digamos estaban todos por la parte visualizador de datos entonces los ejercicios que ha planteado aquí Juan Manuel están relacionados con las actividades que hicimos ayer entonces debemos usar el visualizador de eventos y el informe de eventos este sirve muy bien para agregados incluso podemos mirar datos como les explicaba en la mañana numéricos que tengan o sea variables que tengan que tengamos en programas de tipo numérico las podemos mirar acá en el visualizador de eventos pero para los informes de eventos si queremos mirar el detalle de la información de eventos debemos usar este informe de eventos y este visualizador de eventos listo entonces vamos a ver el informe de eventos que son tablas de tipo eventos la diferencia más importante que debemos plantear entre los tres módulos es que cuando hablamos de los informes de eventos lo que podemos hacer es mostrar un listado detallado de los eventos o hacer una cuenta de los eventos que tenemos de la información de acuerdo a la desagregación de los datos que tenemos con respecto de los sets de opciones o los valores capturados en cada uno de los elementos de datos y la diferencia con el visualizador de datos es que siempre vamos a tener un cálculo matemático donde no estamos haciendo una cuenta estamos haciendo una suma un promedio una división mientras que en estos módulos siempre vamos a hacer una cuenta de acuerdo con la clasificación de nuestros datos entonces si utilizas el programa que configure yo ok entonces aquí vemos en dos opciones cuando entramos aquí vemos además de las opciones o de las dimensiones nuevamente nos vamos a encontrar aquí que son los datos los periodos cierto y las unidades organizativas que es que cuando ocurre el evento y donde nuevamente tenemos esto aquí y las opciones dinámicas acá que también hemos configurado entonces pero además de eso tenemos acá arriba dos opciones que es el estilo de la tabla entonces yo puedo sacar información dinámica o el detalle de toda la información que es este nine list esta información dinámica me permite hacer algunas agrupaciones de la información de acuerdo al elemento de datos que tenemos entonces vamos a usar el de vamos a usar el de tabla dinámica por ejemplo entonces vamos a ver aquí vamos a escoger el programa y vamos a ir al programa de Juan Manuel que es el de JM creo que no tengo acceso tal vez así JM prevención malaria y aquí tengo mis variables entonces yo puedo tener por ejemplo el número de mosquiteros en uso cierto y vamos a sacarlo por periodo digámosle que es este año y las unidades organizativas que lo saque para todo el training y le decimos actualizar entonces miren tenemos número de mosquiteros en uso por periodo entonces me hace un conteo o sea que es 0 hay uno que tiene 0 y hay uno que tiene cuatro mosquiteros entonces puedo hacer este tipo de información agregada vamos a ver si aquí digamos que no aplica mucho por ah bueno tengo tipo de visita otra variable que podría combinar aquí agregada les vamos a poner tipo de visita y démosle actualizar entonces miren cómo hace la combinación entonces tengo tipo de visita inicial seguimiento entonces 0 tenían inicial y seguimiento pues ninguno y aquí de los cuatro mosquiteros digamos que están en uso fue en una visita de seguimiento entonces hace un combinatorio y agrega la información de esta manera entonces si tuviera muchos más datos tendría aquí esta 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 estos conteos de toda esta información entonces podría hacerlo de esta manera aquí en el diseño también yo puedo cambiar y mirar jugar con esto entonces puedo poner las unidades organizativas como filtro y en las columnas digamos que vamos a ver qué pasa aquí si lo tengo así entonces saco aquí y vamos a ver las opciones puedo poner perdón el diseño puedo poner que por ejemplo primero sea el tipo de visita y luego el número de mosquiteros en uso entonces también tengo la visita inicial seguimiento y el número de mosquiteros en uso de esta manera entonces puedo también como vimos en la otra herramienta cambiar el diseño de mi reporte también puedo hacerlo así bueno podría poner qué pasa si pongo este acá vamos a actualizar entonces tengo que 0,4 y también hago el conteo así o sea puedo puedo cambiar mis dimensiones de esta manera esto es para datos agregados para o sea detallados perdón o sea agrega pero lo hace la herramienta de de visualizador de eventos listo bueno entonces ya vieron cómo puedo hacer esto entonces agrego mis dimensiones y lo veo de esta manera ahora vamos a ver voy a decirle aquí que aquí por ejemplo creo que son favoritos ya voy a decir que hago uno nuevo vamos a hacer uno nuevo y aquí voy a decirle ahora que lo saque de manera detallada entonces yo quiero mirar de una manera aquí detallada voy a buscar el formulario de Juan Manuel de prevención de malaria y vamos a añadir todas mis variables yo puedo decir pues quitarlos en uso entregados tipo de visita y voy a decirles que en este en este año y para todas las unidades organizativas y le digo actualizar me dice que debo tener una fecha de inicio o de fin creo que no escogí el periodo no me quedo aquí seleccionado entonces miren tengo todo el detalle de la información capturada sí entonces miren tengo mis seis registros aquí y con toda mi información aquí al igual de lo que vimos antes yo puedo tengo la opción de guardar mi reporte entonces yo le puedo decir ah perdón le dije nuevo era guardar entonces vamos aquí nuevamente entonces detalle escojo el evento escojo mis datos aquí es como este de Juan Manuel y escojo mis variables esta 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 y esta en el periodo de este año y por el país completo voy a decir aquí miren tengo el detalle entonces puedo guardar y decirle que lo guarde como MG entonces detalle datos malaria no malaria ah sí detalle este es no sé cómo se llama el formulario bueno listado de listado de entrega de mosquiteros listado de entrega de mosquiteros recuerden siempre también entonces que miremos en la nomenclatura por ejemplo poner que esto es por que es por el país o sea training land por país o training land perdón país y esto la prioridad también este es el detalle todos los datos pero tiene que ser el año actual también incluyes en tu nomenclatura el periodo exacto año actual año actual o así como está aquí año actual para que sepamos que es este report entonces lo puedo agregar como como favorito si vamos a ver aquí abrirlo por aquí ya me aparece los puedo agregar bueno entonces ese tipo de detalle también lo puedo descargar como vimos en las otras opciones y también tengo las opciones aquí en detalle no tengo muchas opciones pero en el de agregado si tengo las opciones de ocultar filas vacías etc entonces aquí puedo sacar el detalle bueno eso con respecto a esta información que más creo que el ejercicio lo que solicita es que sea agregado cierto Juan Manuel entonces creo que efectivamente entonces el ejercicio muy sencillo tomamos el programa el programa de ustedes y que nos haga una cuenta de el tipo de visita bueno debemos combinar dos la cuenta el informe de eventos siempre nos va a hacer una cuenta jerárquica de acuerdo a los elementos de datos que hayamos incluido en nuestro reporte de modo que si yo empiezo por el tipo de visita y luego le agrego la cantidad de mosquiteros me va a hacer esta desagregación jerárquica de por el número de mosquiteros entregados en el tipo de visita para no complicarlos podemos ponerlo un solo elemento de datos el tipo de el tipo de visita en este caso y el periodo en el ejemplo que yo les mostraba hace un momento yo puse para la tarea yo puse el periodo semanal y me parece que hay un favorito configurado aquí en el sistema yo puse periodos semanales incluí las semanas de febrero y de marzo para mostrar un número una desagregación mayor y el gráfico podemos utilizar la misma información para mostrar el gráfico lo único que hay que hacer es cambiarnos al visualizador de de eventos bueno aquí hay un truco no sé si este funcione a veces bueno depende como hayamos hecho el diseño pero a veces de una me puedo pasar aquí y él hace el gráfico pero a veces si he diseñado o sea si la tabla es muy compleja o esto no puedo sacar el gráfico por ahí vieron que le di click no aquí no lo hizo definitivamente pero bueno ya saben para entrar a los gráficos de eventos también vamos a inicio y buscamos aquí visualizador de eventos lo mismo escoge el programa como dice Juan Manuel presión de malaria aparecen las variables aunque yo puedo sacar tipo de visita cierto por el periodo este año y por el país completo vamos a ver cómo me sale vamos a cambiar cámbiale ahí las unidades organizativas pásate a en la selección el ícono del piñón vamos a cambiar por niveles y vamos a seleccionar el nivel de distrito que nos incluye todos los distritos y aquí depende de cómo lo organizamos y es si nos va a mostrar las como filtro o en las series podemos ponerlo en las series por favor pero bueno yo diría que pongamos el preto acá y el tipo de visita ¿sabes así? claro mira que no sale muy mucho ¿no? claro hay que en las opciones hay que ocultar las series que en las opciones hay que ocultar las series que están vacías para que no nos muestre tanta información y y que la gráfica tenga tenga sentido claro aquí mira yo exacto estos están los distritos y aquí puedo ver donde fue inicial o o sea que se tienen los dos en las opciones le puedo decir que me oculto los valores que no tienen datos exacto si ves las opciones más abajo Marco después de las casillas tienes una opción que dice ocultar categorías vacías y le ponemos todos y entonces nos va a ocultar las precisamente las categorías vacías y ahí tenemos entonces las unidades organizativas donde ocurrieron los eventos y cuántos eventos tenemos de cada tipo y dónde muy bien y claro para el periodo de 2022 que es el periodo que Marco ha seleccionado aquí muy bien y esta gráfica cubriría el requerimiento del ejercicio del día de hoy eso es el día Aquí diría, aquí en, digamos, siguiendo nuestra nomenclatura, podríamos decir que es entrega de mosquiteros por tipo de visita y en distritos año actual. Digamos, aquí lo, digamos, la recomendación es siempre que el nombre del informe nos dé algo de, nos dé una buena idea de lo que podemos esperar ver cuando abrimos el, cuando lo abrimos. ¿En distritos? Bueno, sí, podríamos separarlo así, o en distritos, en distritos. Muy bien, y con eso ya tenemos todo. Gracias. 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 Gracias.